¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un vídeo muy, muy, muy especial porque no solamente vamos a jugar un mazo muy original, muy divertido, como es un mazo de Spiritus Azorius, es decir, azul blanco únicamente y además nevados, podemos llamarlo Snow Spirits, que podría ser un buen nombre para este mazo, o Snow Azorius Spirits, sino que es que además lo voy a jugar contra mi buen amigo Chris. Mi buen amigo Chris que tiene un canal en YouTube llamado ChrisMTG, del cual os voy a dejar el enlace debajo del vídeo en la descripción. Voy a jugar contra él las partidas que vais a ver a continuación y mañana vamos a jugar en su canal. Así que si queréis ver la partida de mañana, hoy vamos a jugar los dos a ver qué ocurre en mi canal y mañana lo hacemos en el suyo, así que os invito a que os paséis por su canal, tenéis el enlace, como digo, debajo del vídeo en la descripción, os suscribís y mañana estáis atentos a cuando suba la segunda partida o el segundo bloque de partidas porque vamos a jugarlo al Best of Threat. Así que, bueno, ¿qué vamos a jugar contra Chris? Él no lo sabe, ¿vale? Le va a pillar por sorpresa, pero vamos a jugar este mazo Azorius de Spiritus Nevados y, bueno, las Tierras Nevadas... Es un mazo puramente nevado, es un poco friki, ¿vale? O sea, no es un mazo competitivo, pero me gustó mucho la idea y dije, va, venga, vamos adelante. De formato histórico, por cierto, lo cual es importante. Básicamente, lo de las Tierras Nevadas es por el Espíritu Ascendente. Es una carta que es buenísima, pero que no se ha jugado todavía. Yo creo que en estándar se jugará el año que viene, cuando rote estándar, a ver si este tipo de cartas empiezan a ver juego. Y luego, por lo demás, pues el típico pack de Spiritus que suelen llevar estos mazos, como son Fantasma Supremo para dopar, Mecedor de Cadenas que da Antimaleficio al entrar en juego y te permite jugar Spiritus a velocidad instantánea, lo cual es genial. Llevamos también el Heraldo de Nebelgast, que además de Tainer Destello por sí mismo, cuando entra en juego gira una criatura del rival, o cuando juegas cualquier otro espíritu, gira una criatura del rival cuando le está en juego, y Águila Empiria para dopar. Luego, a modo de ventaja de cartas, tenemos cuatro copias de Perspicacia Asombrosa, vínculo vital también, por cierto, contra mazos agresivos. De defensa contra criaturas, únicamente dos rechazos severos, porque este mazo trata de defenderse con buenas criaturas, con ventaja de cartas y con ocho counters. Ocho counters que son tan buenos como Horadar el Hechizo, que es una carta buenísima contra combo y contra control, y Negación Elevada, que es buena contra todos los mazos. Bueno, debajo del vídeo en la descripción, si queréis os dejo también el listado completo de este mazo, exportar a Magic Arena para que lo podáis probar, jugar, etc. Se puede, se puede hacer sin las tierras nevadas, quitándole la temática nevada, metiéndole tierras azules blancas mejores que estas, y quitando los espíritus ascendentes y cambiándolos por el espíritu pirata ese que roba cartas cuando pagas cuatro. Vale, por cierto, vamos a jugar Best of Three, Chris y yo, así que os dejo también el banquillo aquí a la derecha que lo tengo preparado para intentar ganar esta partida. Así que nada, deseadme suerte y mañana vemos la resolución en su canal. Vamos a por las partidas. Bueno, pues estamos ya en partida, venga, vamos a por ello. Uy, salgo yo, ¿eh? Salgo yo, eso me da mucha ventaja. Ventaja, agro, agro, me vuelvo agro. De aquí a Pekín, ventaja, salimos tú. No te voy a mentir, no te voy a mentir, algo de agro tiene. Ahora te has hecho un mulligan. Bueno, bueno. Pues sí, la otra vez que hicimos el reto estuvo muy divertido. Al final quedamos empate, ¿no? Yo creo que ganó uno en un canal y otro en otro. Hicimos uno a uno al final. No me acuerdo, no me acuerdo bien, la verdad no recuerdo. Bueno, no me acuerdo, es que igual creo que lo de mejor de tres, mejor de uno, no me acuerdo para nada. Habría que repasar, habría que repasar si fue best of one, best of three, a ver quién ganó. Yo diría que ganó cada vez uno. Esto huele ya a rack dos, vamos a ver. Vamos a ver qué rack dos tienes. Ahí está, ahí está. Uf, menos mal que se han ido, eso es el cementerio. Ya volverá. Vale, agro. No parece muy agro en el mazo de momento, ¿verdad? Por parecer no parece. Debole, me voy con todo cada cosa, pero oye. Si es agro, es agro. Bueno, si te fijas, mis tierras son nevadas, lo cual es poco habitual. Yo he llevado decorativo, yo sé que en físico lo llevo decorativo y hay muchas tierras. Nevadas, por llevarla, en esa básica es nevada. Es cierto, es cierto. Espíritu, espíritus, azorius, nevados. Lo tiene todo. ¿No? ¿Nevado que levante? Ah, hostia, ahora sí. Ah, ya sé lo que juegas. Ah, ya sé lo que juegas. Ya sé para qué es nevado. Buen dicho, buen dicho. No, verdad, está casi todo de espíritu, sí. lo que no sé, el Capitán Drosco si estará venga, voy a arriesgarme a girarme este turno creo que es un buen turno es lo malo de espíritus es que tiene algunos espíritus muy buenos como esta Aguira Empiria pero que te fuerzan a girarte el propio turno es lo que tiene con el cadenero a lo mejor ese pesar como que tampoco es para tanto al final de mi turno pues tiras te enteras en tu turno con el mecedor si no me lo hubieses matado ya podría haber jugado este a velocidad instantáneo y ya te podría haber hecho más cosas era importante que no me lo matases pero me lo has matado no, cuidado si no, yo mismo una carta ah, no, tío bueno, no pasa nada que me sirva a ver, tienes cartas bueno, ese me lo esperaba cartas en el cementerio tienes ya 5 poca broma con eso pues pues venga va necesito robarme una isla el experto asailor va, no, porque no tengo experto asailor vale madre mía ¿por qué no? no lo saco sabes que a Rack 2 Sacrifice o Rack 2 como la que tú llevas lo que más daño le hace son las criaturas voladoras los mazos de voladoras porque he jugado mucho a Zorius Flyers y contra esas Rack 2 es que ganabas siempre porque sí, te podían matar 2 o 3 bichillos pero es que con que quedase 1 vivo o 2 ya iban haciendo ya era coacción coacción de base no es tontería coacción de base sé que debo llevar otra carta pero no la tengo sé que debo llevar ah, que no tienes los confiscar pensamientos claro, es que también hay inquisición de Cocilec tienes que hacerte con ellas hazte con todas sí, pero hazte con oye, pues yo estoy muy lento con los descartes no es tontería se están viendo con 4 confiscar pensamientos y 2 o 3 inquisiciones de Cocilec es algo habitual yo no hay mucho descartes es típico a lo mejor 5 o 6 ese equilibrio entre 3 confiscar y 2 inquisiciones o 3 inquisiciones y 2 confiscar no sé, así más o menos sí yo creo que es mejor el confiscar pensamientos en histórico porque en histórico muchas de las cartas importantes son de coste 4 o 5 o 6 pues como Muxus o cosas así claro al menos hasta que no evolucione yo creo que terminarán terminarán metiendo en en la arena los formatos normales muy a la larga pero tanto Historic Anthology terminarán derivando en Modern o en Fire o incluso en Legacy sí, sí, incluso más bien Legacy hay muchas cartas en Histórico que no están en Modern pero que son de Legacy o sea, es decir ahí lo lleva el 20th pack incluso de Vintage sí, sí claro, claro cartas incluso de Vintage efectivamente se me ha olvidado activar la habilidad del Espíritu Ascendente al final del turno me he distraído me he distraído y no he activado la habilidad del Espíritu Ascendente lo menos que vuela ese es que no me hace gracia el bicho ese que acaba volando tío sí todos vuelan sí, sí, sí y esto no lo veo a ver esta ya la tienes fuera o sea como no hagas ritual de los lluvios como no tengas triple push necesito y que salga un bicho mío bueno un fácil el push te da un turno más de vida sí nada, nada vale vamos a por el banquillo miedo me da el banquillo ahora yo tengo un banquillo de, buah muy malo si te digo que si te digo que no me puedo lograr el banquillo literalmente de nada que me tiro me he acoichado hace poco ah vaya pues cuando está mal no me voy a llegar también también yo pues una ahogada que oye puede estar guay puede estar guay a ver si sale sale yo también quiero guay espíritu pero sí que es cierto que eso en modern perfectamente puede llevar muchas más inquisiciones que FeoSight porque se nota un montón el tema de costes ¿sabes? en modern muy raro que eres un coste 4 que no sea bueno script y coman o cartas super importante que te tenga que meter el coste 4 pero en verdad estoy de todo claro 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 es que si eso es en modern seguramente sea mejor la inquisición de Kozilek el confiscar pensamientos porque luego en modern hay burns y como tengas que pagar ahí vidas por las por todo claro pagando vidas por las Fetchlands salida típica de fecheo 3 2 a 15 claro claro y hay muchas burn o sea es decir no pagar dos vidas es útil modern y también hay muchos mazos muy agresivos muy rápidos bueno no conozco mucho modern estoy súper desconectado tú sí que juegas modern ¿no? sí solo estoy informando modern y eso burn hay pero sobre todo por eso porque un coste de cuatro muebles tiene que ser muy buena carta para llevarla como tiene que tener una forma alternativa de jugarla claro ¿sabe? sí o sea sí o sea Cryptic Command Oogie o Karn lo que llevan llevan Oogie o Karn o lo que sea ¿no? Estrón o cosas de ese estilo si la debo llevar si le parante meto lo que quieras pero los mazos normales Jace Cryptic Command y algunos que se le pasará y aún así seguramente Trenzas se juega son muy poquitas Trenzas se juega ahora en June pero la Trenza la Trenzas pero Trenzas ya estaba antes de que salís ahora en Modern Horizons 2 sí ya estaba ya estaba ya estaba antes ah vale ha metido la otra la de coste 3 ah vale es que he visto el spoiler y pensaba que era la de coste 4 la que sacaban en Modern Horizons 2 es que a mí Trenzas yo la jugaba en su tiempo era original de Tormento los viejos los viejos como yo la jugué mucho tiempo en estándar y en extendido extendido o sea vale ya hace tiempo ya hace tiempo sí ya hace bastante mucho tiempo me queda la mano pero ya es increíble lo que han hecho es convertirlo un poco como en el antiguo extendido antes de que estuviese Modern algo ya es increíble sí los viejos que tienen función de cartas de Legacy o Vintage como Super Browser que es un viejo que literalmente eso es increíble y luego cartas mejoradas incluso como la Ira de Dios esa que han sacado que se puede jugar de la Ibarra 2 y cosas de ese estilo o sea cosas muy locas el Den locísimo uff Piramante joven ya de primer turno de segundo turno mejor dicho ya me pone nerviosísimo ya es no sabía mejor si sería el mazo pero no me voy a quejar nada de nada creo que no he esperado me va a tirar a ver fallo bien fallo bien has estado hábil no atacando con la Piramante me voy a que algo coacción pero bueno no coacción no coacción caca vale pues creo que puede tener pero tiene una poca cosa ¿no? que puede quitar pues para ti la coacción me va a dar gas que mano tengo miedo tengo miedo lo que me falta es azul pero tiene ahí si me falta azul el mazo es casi mono azul y en las dos partidas que he jugado me ha salido mucho blanco mucho blanco es verdad verdad mira que top deck pum pum ah pero bueno eso lo sabía tú no la isla no no la isla era el top deck la verdad para mí era un top deck esa isla eso es un top deck ah no esto es espíritu vaya por dios a ver te habrás banquillado un montón de anticriaturas supongo yo creo que el lore pesa mucho si espero encontrarlas espero encontrarlo voy a hacer un scribe a ver que no nada eso thinking bueno no no me voy a bloquear claro te habrás metido a lo mejor hasta gigantes aplastados o sea si no llevas de base gigante aplastados es lo mismo te lo has metido ahora si no llevas de base gigante no puedo si a ver puedo llevarlo de banquillo pero no tendré que quitar lurrus ah bueno claro que llevas lurrus es verdad claro fuera fuera ese super phantom no sé por qué en respuesta a eso no hace falta vale bien ahí está no lo voy a matar ahí está este turno de uno uff vale entonces fue un cuento me voy a hacer con la piedra mano ah ¿cuánto manal era? dos por eso fue la primera es un dos tres creo que no me rienta comer tanto daño diga yo son para eso esos tokens sí es más probable que ganes previniéndote daños que intentando hacérmelos efectivamente yo creo que has hecho lo correcto yo habría hecho lo mismo ahí lo llega bueno para un bicho que puedo bloquear yo voy a echar el buff a ver qué robo vale vale ok uff esa ay pues vale vale venga que más tienes ese frito no sabe el que tapea ya miré ya es de jumpstart que salió 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 relativamente poco sí no tengo letal este turno pero casi 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 podría haber hinchado el espíritu ascendente pero aún así no te mataba entonces he dicho va me puedo esperar un turno claro sabes lo que tengo en mano no es ningún secreto sabes que la única carta de mi mano es el heraldo entonces es evidente que lo voy a jugar ahora y que por eso no he hinchado el espíritu ascendente claro a ver no puedo contar con el con el alcalista no puedo contar si a 8 uff tengo que de quedar muy bien a ver vale eso no hay problema con eso no hay problema y mira la que ha salido no es más del todo no es nada no está nada mal de hecho hay que pensar ¿te vas con echar cosas así? no quiero pensar a ver pues jugamos si no quieres pensar juega monorred no juegues eso me he hecho el abun para farmear a saco pero siguen faltándome el solo escarmage y se nota vale está pedaz el arcanista no sé si has visto que la semana pasada hice yo una serie con Burn en histórico creando el mazo absolutamente desde cero con una cuenta free to play si no no lo he visto pues mira el listado ese está en los directos de Twitch y bueno subiré el vídeo a Youtube también algún día de estos cuando te dé la picada no tardaré no tardaré mucho a subirlo te vas al hoyo sí yo creo que sí no se la cuenta antes de nada bueno al final me has hecho mucho daño casi sin casi sin esta también es buena la peor mejor esta en este caso ahora mismo es la prioridad sí me he robado justo uno aquí la Empiria que da más uno más uno a los espíritus bueno pues nada buena partida al final Azorius espíritus se ha portado no me han salido los counters el mazo lleva bastantes counters pero no me ha salido ninguno pero que lleva counters sí lleva 4 negaciones elevadas y 4 radar el hechizo lleva 8 counters de hecho y luego de banquillo me he metido más pero no han salido tampoco bueno pues ha sido de lo más inesperado y de lo más rápido pero hemos conseguido el 2-0 contra contra un mazo como el que llevaba el que era bastante bastante competitivo esa Rakdos pero bueno decía que le faltaba alguna carta como confiscar pensamientos o alguna de las tierras lo cual le habría ayudado bastante pero sinceramente yo no sabía lo que le iba a jugar pero las voladoras son buenas contra los mazos Rakdos Sacrifice Rakdos Arcanis porque sí te puede matar alguna pero como llevas muchas voladoras al final alguna voladora se queda en mesa y las voladoras no tienen forma de interactuar con ellas porque el mazo Rakdos no lleva nada de voladoras es que me ha ocurrido muchas veces criatura voladora gana partida contra Rakdos muchas veces claro no siempre no siempre y bueno llevamos un banquillo bastante bueno contra él por cierto con los Descanse en Paz con las Ráfagas de Éter e incluso hasta el Naufragio Consumado lo podríamos considerar una carta decente contra su mazo pero vamos la clave habría sido Descanse en Paz seguramente Ráfaga de Éter también es muy buena así que nada más mañana os dejo el enlace del canal de Chris de abajo del vídeo en la descripción mañana la resolución mañana la vuelta hoy le he ganado en mi canal a ver qué ocurre mañana en el suyo a ver si conseguimos la victoria para el canal para MagicBlockTK así que nada no os lo perdáis nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias!